Hoy se encuentra en foja cero porque el señor Intendente Don Garato hoy se encuentra molesto por las situaciones que sufrieron tanto funcionarios como personal administrativo del Consejo Deliberante donde fueron amedrentados, hubo un caso donde el subsecretario de Hacienda fue empujado y fueron a tratar de intimidar al personal de recaudación. Entonces en ese sentido, hoy por hoy Sergio está molesto, Sergio es una persona muy amable, muy correcta, pero realmente tiene un firme carácter y realmente tiene palabra y cuando da su palabra la honra. Yo estoy un poquito sorprendido con Antonio Osorio que me parecía una persona que era correcta, pero lamentablemente no está haciendo llegar bien la información ni a los ciudadanos ni a sus agremiados. Esta molestia que tiene el Intendente, ¿no sería mejor que se siente él directamente a dialogar con el SOEM? Digo, porque el SOEM está pidiendo sentarse con el Intendente. Bueno, Sergio Don Garato en su momento muy amablemente accedió, fue a visitarlos al SOEM y lamentablemente piensan que los gestos de amabilidad por parte del señor Intendente Don Garato son signos de debilidad. Están muy equivocados. Yo a Sergio lo conozco de toda la vida, desde los 7 años que lo conozco y Sergio es muy firme en sus convicciones. Él accedió a lo que le solicitaron y después salieron cambiando por un bono, salieron pidiendo un corderito y son cosas que nosotros no hemos dicho a la sociedad, pero así fue. ¿Van a tomar algún tipo de determinación con respecto a estas situaciones que han sufrido, entienden ustedes, los representantes del Ejecutivo? Sí, yo le pedí a la doctora María Eugenia Jacobsen que realmente presente un escrito ante Fiscalía para dejar precedente de que intimidaron a las personas que reciente mencioné y nosotros no vamos a permitir que haya realmente agravio y falta de respeto porque nosotros somos personas de diálogo, somos vecinos, nos conocemos y una comunidad chica para empezar con aprietes al estilo conurbano, al estilo de viejas grietas y nosotros queremos, nos votaron por un cambio y queremos realmente y estamos dispuestos a dialogar, a conversar y a llegar a un punto de encuentro, pero en estos términos. ¿Van a solicitar la conciliación obligatoria? Por el momento no, Sergio está pensando, él tenía programado un viaje, él se está ocupando de realmente mejorar las cuentas municipales, para lo cual hemos hecho los ajustes en algunas áreas, lamentablemente se distorsionaron un montón de temas y hemos recortado en lo que podemos, tenemos que ver todavía muchos contratos, pero bueno, tenemos 20 días de gobierno, o sea, es en el único lugar de la provincia donde se está discutiendo paritaria, cuando realmente las paritarias comienzan en marzo. Ahora, usted dijo que el conflicto vuelve a foja cero, ¿qué es lo que implica si no se va a dictar una conciliación obligatoria y qué determinación toma el Ejecutivo? El Ejecutivo está visualizando que hay muchas personas que pertenecen tanto contratadas como personales que no les alcanza el sueldo, y es cierto, y es cierto porque hemos averiguado, yo personalmente vi a una persona que no le alcanzaba su sueldo, pero resulta que está totalmente endeudado con el gremio en un 80% su salario. Bueno, esto lo hace el gremio, le ha pedido plata, le ha pedido plata, le ha pedido plata, y bueno, de los 10.000 pesos que cobraba, hoy está cobrando mil y pico. ¿Y qué le pide el sindicato plata al trabajador? Y le pide porque, bueno, realmente no califica por ahí para pedir a un banco, entonces el banco, si vos vas como empresario, como empleado, o sea, te va a dar en función de tu salario, de tu recaudación, de tu facturación. O sea, que la deuda sería con el gremio, digamos, los mismos empleados estarían endeudando con el gremio. Hay muchos empleados que están endeudados con el gremio. Entonces, bueno, vamos a visualizar cómo podemos ayudar a subir los salarios, nosotros entendemos que son bajos los salarios, pero si los comparás, las horas extras que paga el municipio a los contratados, son por 3 horas pagamos 5.500 pesos, cuando a un empleado de comercio le pagamos 3.000. Entonces, o sea, tan alejado no estamos. O sea, realmente hay ingresos, lo que pasa es, bueno, hay que tratar de que el gremio eduque, forme y cuide a los empleados municipales.